... Estamos con Teresa Cenocíaín, gerente de calidad y sustentabilidad de Marfrig, que son los responsables de este primer embarque que se ha hecho de carne argentina, libre de deforestación a Europa. ¿Cómo fue este trabajo para llegar a este día de hoy? Bueno, nosotros hicimos un... Este es un embarque piloto, y lo que hicimos fue monitorear los campos de origen que generaron el producto. Hicimos un monitoreo satelital para verificar que los campos de origen son libres de deforestación y luego con nuestro sistema de trazabilidad podemos demostrar, y de hecho se certificó, que la carne que está en este embarque que está yendo a Alemania es libre de deforestación. El trabajo lo hicimos con BISEC y con ABC, y bueno, y certificamos cada etapa para que este embarque pueda ser certificado. Están, digamos, ustedes que trabajan con muchos productores en una zona muy vasta, digamos, ¿hay muchos productores que estén en condiciones de ofrecer este tipo de certificación, de carne certificada de este modo? Sí, nosotros con los productores que trabajamos, nosotros ya monitoreábamos los campos de origen previo a este piloto, y en su gran mayoría pueden asegurar la carne libre de deforestación. Maffric es una empresa que desde hace mucho viene trabajando en sustentabilidad, así que te pido, ¿qué otros proyectos están trabajando y con qué resultados? Nosotros finalizamos en el año 2023 un estudio que hicimos con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con el INTI, en el que hicimos el ciclo de vida de nuestros productos, carne envasada al vacío, enfriada, y también nuestras hamburguesas. Lo que hicimos es el estudio del impacto ambiental de la cuna a la tumba, es decir, desde el campo hasta la disposición final de luego de consumido el producto. Ese trabajo es un trabajo que hicimos desde los campos de origen, hicimos un muestreo de productores, y junto al INTI, que nos dio toda la parte y el soporte técnico, realizamos este estudio, y ahora estamos en etapa de certificación de los resultados de este estudio, que fueron muy favorables. Lo que ahora es quizás un sello distintivo en el mercado, pronto va a ser una barrera para poder entrar o no entrar. ¿También se están preparando para eso? Sí, nosotros específicamente con el proyecto este de carne libre de deforestación para cumplir la legislación de Unión Europea, junto al ABC, estamos trabajando para poder cumplir sin problema a partir de la fecha de entrada en vigencia, que es el 1 de enero de 2025, este reglamento. Y este estudio que comenté de impacto ambiental, intentamos adelantarnos a la demanda de los distintos mercados y poder, teniendo una medición precisa, definir cómo bajar el impacto ambiental y las emisiones de nuestros productos. Porque Marfic tiene compromisos públicos asumidos en todo lo referente a sustentabilidad. Bueno, es una empresa regional, ¿no? Sí. O sea que está haciendo este mismo trabajo también en Uruguay, Brasil y no sé si otro país. Sí, nosotros, la sustentabilidad es un pilar estratégico de nuestra compañía, así que trabajamos en todos los países donde Marfic tiene operación con pilares de sustentabilidad y medimos indicadores en cada uno de esos pilares para trabajar en línea con este compromiso que tiene Marfic asumido. Muchísimas gracias. No, de nada.